¿Sabías que fueron joyas las que motorizaron la historia de la Tierra Media durante el final de la Edad de los Árboles hasta el ingreso de la Cuarta Edad del Sol? Sabemos que los tres Silmarils, las invenciones del elfo Feanor, fueron robadas por Morgoth y esto produjo que los Noldor volvieran al continente, cegados por un juramento que obligaba a su búsqueda. Todas las guerras y eventos de la Primera Edad tuvieron como Cassus Belli la disputa de estas tres joyas. Durante la Segunda Edad y de la mano de Celebrimbor y Annatar se desarrollaron los Anillos de Poder y el Anillo Único. Estas nuevas joyas son el catalizador de los grandes eventos durante esta época y de la Tercera Edad. De hecho, uno de los eventos que la finaliza es la destrucción del Anillo de Sauron. Pero tras estas joyas se esconde otra, un anillo aún más viejo que todas ellas, que viajó desde Valinor y se transformó en una de las grandes reliquias de Númenor y probablemente haya tenido la misma carga simbólica durante la Cuarta Edad del Sol en el Reino de Gondor y Arno. Es decir, también mantiene su vigencia en el tiempo posterior, convertido así en el objeto más antiguo sobre el que se tenía posesión en la Tierra Media, junto a las Palantir. Por eso, bienvenidos Númenorianos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a contar la historia del Anillo de Varagir. Una joya que no tenía ningún poder intrínseco, pero que simbólicamente tenía un poder enorme. Aunque por entonces no conocido por el nombre con el cual la registramos, las interpretaciones de la leyenda cuentan que el Anillo de Varagir fue forjado originalmente para el rey Finarfin por los elfos Noldor de Valinor durante la Edad de los Árboles. El anillo representaba el emblema de la casa de Finarfin. Dibujaba dos serpientes con ojos esmeraldas, cuyas cabezas se unían en una corona de hojas de oro. Una la sostiene y la otra la devora. La exégesis también supone que fue entregado por Finarfin a su hijo, Finrod Felagun, cuando se separaron tras el llamado de mandos antes del definitivo cruce de El Caraxe. Fue Finrod el encargado de llevarlo en su mano hasta la Tierra Media como heredero de su casa en el exilio. Y a su vez, fue él mismo quien predijo el destino de la joya. En una conversación con su hermana Galadriel, el rey elfo vislumbró que debería mantenerse libre de ataduras del pasado, porque haría en un futuro próximo un juramento que lo llevaría a las sombras. Y así sucedió, posteriormente, durante los trágicos sucesos de la Dagor Bragolat, la Batalla de la Llama Súbita. Durante los enfrentamientos en el campo de batalla, el rey y fundador de Nargothrong fue acorralado por las tropas enemigas de Morgoth. La muerte hubiese sido el destino seguro de no haber sido por la valentía y la fidelidad de Barahir y sus hombres, quienes lo rodearon para defenderlo, permitiéndole así escapar con vida de la batalla. Finrod regresó a su reino y allí juró a Barahir fidelidad y defensa de su casa. Como prueba de aquella alianza, le entregó su anillo, tomando la joya en nombre definitivo, el anillo de Barahir. El hombre de la casa de Beor lo portó hasta su muerte, en manos de una emboscada orco, producto de una traición interna. Los enemigos le cercenaron el brazo donde llevaba el anillo y lo mantuvieron como trofeo de guerra y prueba de su hazaña para los ojos de su líder Morgoth. Esa traición obtuvo justicia en manos de Beren, el hijo de Barahir, quien derrotó a los orcos que habían dado muerte a su padre y recuperó para sí el anillo. Llevándolo consigo, penetró en el bosque de Doriad, conoció y se enamoró de Lúthien y compareció ante su padre, el rey de Doriad, el Uthíngol. También lo llevó a cumplir con la prenda interpuesta por la mano de la medio elfa y le valió como prueba para delinear su estrategia. De Doriad partió hacia Nargothrón, con el objetivo de encontrarse con Finrod y hacerle valer el pacto del elfo con su padre. Mostrándole el anillo, contó su misión y solicitó ayuda élfica. Finrod no puso en duda su palabra y partió al encuentro de Morgoth junto a Beren en búsqueda de los Silmarils, es decir, el precio por el amor de Lúthien. Si te gusta esta historia, acá en la descripción te dejo el relato de la mayor leyenda de amor en la Tierra Media. Las peripecias de Beren, que llevaron a la muerte a Finrod y a Huan, entre otros, le valieron la mano de su amada y, junto a ella, tuvieron un hijo, Dior, quien heredó el anillo de Varahir. A su vez lo entregó a su hija, Elving, esposa de Earendir. Ambos, antes de emprender el viaje a Valinor, se lo entregaron a uno de sus hijos, Elros. Tras la guerra de la cólera, es decir, el epílogo de las batallas de Beleriand, Elros se convertiría en el primer rey de la isla de Númenor. El regalo que los Valar habían creado para los hombres, por su fidelidad a la raza de los primeros nacidos, durante la primera edad del Sol. Ya en Númenor, el anillo de Varahir, conformó el repositorio de reliquias más amadas por su cultura. También fue heredado de generación en generación, de Elros a Bardamir, de Bardamir a Tar-Amandil, de Tar-Amandil a Tar-Elendil, quien finalmente se lo heredó a su hija Silmarien, sucediendo aquí algo distinto. Era la primera vez en la dinastía númenoreana que no lo recibía el próximo rey de la isla, porque Silmarien, a pesar de ser la primogénita, no podía heredar la corona, dado que las leyes de Númenor aún no contemplaban que una mujer pudiera hacerlo. Como suerte de compensación, Silmarien recibió de su padre el mayor señorío de la isla, el de Andúñez. Mientras tanto, y con el paso de los años, el traspaso del anillo se mantuvo con la metodología de ser heredado por los primogénitos. Luego de Silmarien, fue recibido por Ballandil, su hijo, y los sucesivos señores de Andúñez, hasta Numendil, Amandil y Elendil, quien, a fines prácticos, no llegó a ejercer el título, pero fue el encargado de la honrosa tarea de salvarlo del hundimiento de Númenor y mantenerlo a salvo y resguardado bajo su custodia en el reino de Arnor. Allí, junto a otras reliquias, fue uno de los símbolos para reivindicar su derecho al trono de los Númenorianos en el exilio. Antes de perder la vida en la guerra de la última alianza de hombres y elfos, el rey Dunadan tomó la precaución de no llevarlo a la batalla en Mordor. Por lo tanto, el heredero obligado, Isildur, quien fue asesinado luego de los enfrentamientos, no llevó a portarlo. Aunque era el dueño legítimo y, por lo tanto, sus herederos gozaron de ese derecho también en el reino de Arnor. Balandil, Eldakar, Arantar, Tarkil, Tarondor, Balandur, Elendur y Earendur fueron los portadores sucesivamente, hasta que, producto de las guerras contra el rey brujo de Angmar, el legítimo reino del norte fue dividido en tres y el anillo se mantuvo como heredad del reino de Arthedain. Como reyes del reino tripartito, Amlaid de Fornost, Belek, Malion, Kelefarm, Kelebrindor, Malvegil, Argeleb I, Arbeleg, Arafor, Argeleb II, Arbegil, Arbeleg II, Araval, Arafor y Arbedui, último rey de la línea septentrional, fueron quienes lo llevaron en su mano. Hasta aquí se contabilizan decenas de portadores, mientras que el anillo de Baragir mantiene impoluto su simbolismo. Tras la caída de Fornost, el rey Arbeleg debió escapar replegado de la ciudad junto a su caballería. Con él llevó el anillo y dos palantines. Su primer refugio fueron las minas enanas de las montañas azules. Luego, por temor a ser descubierto, continuó su marcha hacia los hielos del norte, donde fue hospedado, no sin miedo, por las comunidades de Lossot. Kirdan, el carpintero de barcos y señor de los puertos grises, al enterarse de su ubicación, mandó uno de sus barcos a buscarlo. El navío lo encontró y lo embarcó, para luego, tras un temporal, terminar hundiéndose en el gran mar. Pero antes de emprender el viaje naval, Arbeleg II entregó el anillo de Baragir al líder de los hombres de las nieves de Forokele, como muestra de agradecimiento. El rey sin trono sabía que sus herederos pagarían un alto precio por él, como finalmente sucedió. Pero inconscientemente, tal vez, también preservó el anillo de caer olvidado en las profundidades del mar, como sí sucedió con las piedras videntes. Los capitanes de los Dunedain del norte compraron efectivamente la joya de su casa, pero, a diferencia de sus antecesores, no lo llevaron en sus manos. Al ser un reino en ruinas y prácticamente nómade, dejaron el anillo de Baragir y demás reliquias, como los restos de la espada rota Narsil, bajo la custodia de Lord Elrond. En la ciudad escondida de Rivendell, en el valle de Imladris, el anillo permaneció custodiado. Recién en el año 2951 de la Tercera Edad y por decisión de Elrond, el anillo encontraría un nuevo portador, Aragorn, hijo de Arathorn. El futuro rey del reino unificado retomó la costumbre de sus antiguos predecesores de portarlo como herencia de su casa y su linaje, recorriendo, junto a éste, toda la Tierra Media en sus maravillosos y misteriosos viajes. Casi tres décadas después, en el bosque de Lorien, Aragorn juraría su amor frente a Arwen Undomiel, hija de Elrond. ¿Y qué le entregaría como prenda de este juramento? Sí, claro, el anillo de Baragir, quien encontró nuevamente a una portadora como Elvin y Silmarien. El anillo permaneció resguardado casi 40 años hasta que viajó a Gondor luego de la Guerra del Anillo para ser testigo del casamiento del victorioso rey Elezar Telcontar y su amada Estrella de la Tarde. Todo parece indicar que el anillo de Baragir continuó su curso hereditario y fue el legado de la casa Telcontar, por lo que fue recibido por el rey Aldarion, primogénito del amor entre el hombre y la elfa y segundo rey del reino unificado durante la Cuarta Edad del Sol. Esta fue la historia del recorrido del anillo de Baragir que prevaleció a todos los males de todas las épocas, que aún sin más poder que el valor simbólico que elfos y hombres le dieron, se sobrepuso al poder de Morgoth, Sauron y el rey brujo de Angmar, que fue prueba de amistad, de alianza, de compensación económica y de amor. La historia del gran anillo y la gran joya de la Tierra Media. O tal vez aquel elemento que traía mala suerte y hacía caer a todos los reinos. Déjamelo en los comentarios. Si llegaste hasta acá es porque te gustó y si te gustó podés suscribirte para comenzar a recibir todo nuestro contenido de la Tierra Media y el mundo Tolkien. Si querés apoyar el proyecto de Camino a Númenor, claro que podés convertirte en un mecena de este canal a través del botón Unirte, como ya hicieron todos estos grandes númenorianos. Un personaje sin dudas enigmático, del cual conocemos muy poco de su verdadera naturaleza, pero que sin duda se trataba de una figura de gran peso en Mordor que tenía contacto directo con el Señor Oscuro.